Nos encontramos juntos y nos poníamos a conversar y ya serían como 11, un cuarto para 12 de la noche cuando escuchamos la especie de un relincho de un caballo. Pero lejos, bueno, no lo hicimos caso y después como estábamos conversando se escuchaba más cerca. Entonces el señor, que se llama Florentino, me dice, profe, es algo malo. Bueno, estamos en el anexo con Doray y acá estoy con mi amigo Aldo. Bueno, estamos yendo a conocer su chacra, la zona agrícola para la gente que nos ve en otros países. Y ahí es donde vamos a conocer una historia muy interesante. Esta zona se llama Condoray porque en la parte alta hay una roca en forma de un cóndor. Y bueno, también dicen que acá hay mucha presencia de cóndores, por eso es que le pusieron este nombre a este anexo. La carretera, esta es la carretera principal. Dicen que de aquí se va hasta Huancayo. Y una cosa muy interesante que me dijo Aldo, esta carretera la hicieron hace muy pocos años y antiguamente la carretera iba bordeando el cerro. Ya luego la gente ha cedido sus terrenos para poder abrir esta nueva carretera. Y bueno, y ahora como la ven es una carretera nueva y da muchos accesos interesantes para el turismo y también para la gente que se pueda transportar y el comercio. Sigamos. Bueno, aquí podemos ver el Badén. Por aquí, por esta zona, como por toda esta zona pasa el Huayco. Entonces, en la época de lluvias que viene a ser febrero, marzo, por aquí pasa el Huayco y llega hacia el río. Así que ya han puesto un poco de protección para que no malogren las casas y la zona agraria de los costados. Bueno, y un dato interesante que me contaba Don Aldo, es que por esa carretera se puede ir, que es la zona donde baja el Huayco. Bueno, los carros también lo usan para llegar a Chincha, a la zona minera. Así que por aquí baja mucho oro. Así que este Badén también sirve como camino en las épocas de que no hay lluvias, obvio. Para que la gente llegue a Chincha, llegue a las minas y pueda sacar oro. Bueno, amigos, y acá llegamos a las chacras de Don Aldo y hemos llegado aquí por algo muy especial. Me contaba Don Aldo que hace 10 años o 15 años pasó algo muy interesante. Cuéntanos, Don Aldo, qué es lo que pasó hace 10 o 15 años en esta área de sus terrenos. Bien, en ese tiempo, hace 15 años y un poquito más, yo vine en la noche, era un día viernes, a buscar el agua para regar mi sembrío. Y encontré con un señor también que estaba cultivando al costadito. Y encontramos juntos y nos poníamos a conversar y ya serían como 11, un cuarto para 12 de la noche cuando escuchamos un relincho de un caballo. Pero lejos, bueno, no le hicimos caso y después como estaban conversando se escuchaban más cerca. Entonces el señor, que se llama Florentino, me dice, profe, es algo malo. La quebrada que está de arriba, por ahí venía bajando, ¿no? Ya cada vez más cerca, más cerca. Puedes grabar para que veas la quebrada. Esa quebrada. Escuchaba, usted escuchaba que las pezuñas de un caballo también y el relincho. Y venía, y escuchaba que venía por allá. Claro, venía, venía así como trotando, trotando. Ajá. ¿Y usted estaba en dónde? Sí, estaba en la parte de allá. A ver. De aquí unos 10 metros para allá. ¿Podemos entrar ahí para ver? Sí, podemos entrar. Vamos a ir a ver al lugar donde estaba. Cuidado, José. A ver, con cuidado. Vamos a... Esta zona es donde pasa la sequía para los sembríos. Y por esta zona de acá, ustedes han escuchado que el sonido llegaba desde allá. De arriba venía, lejos estaba. Eran 11, 12 de la noche aproximadamente, como me dicen. Y ahí van a ser a las 12 de la noche. Esto pertenece también a Condoray, ¿no? Todo es Condoray. Toda esta zona de sembríos. El señor vive algo de un kilómetro más o menos de distancia de este lugar. Y bueno, ha venido a hacer el regado de todos sus sembríos. Y aquí estaba, entonces. Esto es la zona. Aquí es la zona. Bueno, venía, y nosotros nos hemos quedado aquí porque si llegábamos a la pista, nosotros pensábamos que iba a pasar hacia el camino. Pero lo esperamos acá y subió por ahí. Y a nosotros se nos escaperó el pelo. Esto, como si fuera algo fuera de lo común, ¿no? Claro. Y yo con el señor, pero el señor ya más de edad me dice, calma, calma, por aquí va a pasar. O sea, ustedes solo escuchaban, no veían nada. No veían nada. Estaba oscuro. Inclusive estábamos con linternas, ¿no? Pero pagamos las linternas. Y el perro apretado fue el hocico para que no haga bulla. Y ya venía cerca y por ahí nos encontramos, el señor se encontró un palo. Ya. Y yo tenía mi machete. Claro. Sí, sí, he visto machete. Y lo cuadramos. Nos poníamos pares. Pero, ¿dónde fue el que lo cuadramos? Aquí mismo, en este mismo lugar. O sea, que ha pasado por esta zona de acá. No, por allá subió. O sea, ¿seguía ese camino? Sí. Y bajaba y pensaba que nosotros íbamos a seguir de frente. Ajá. Pero se vino por aquí. Ajá. Y aquí lo cuadramos nosotros. Justo, miren, acá fue la zona. ¿Ustedes se escondieron o lo esperaron acá? Lo esperamos escondidos, sí. Ya. Por una parte de acá. Y vino, ¿eh? Y venían, ¿no? Los ostados. Y pensamos nosotros que era un caballo, de verdad. Ajá. Conocen los caballos. Que rinchaba. Que rinchaba. Y entonces, como estaba en la oscuridad, y le enfocamos, ¿no? Pero fue tremendo, ¿no? La cara tenía forma de caballo, sus orejas largas. Era una persona. Y las patas delante, que tenían cascos, estaban para adelante. Y la mano se había convertido. Ya. Y para la parte de abajo, que vienen a ser los pies, las extremidades, también tenía casco. Por eso sonaba, ¿no? Ajá. O sea que todo su cuerpo era convertido en un caballo. Se había convertido en un caballo. Pero un caballo paradicho. Parado, parado. No tenía cola, nada. Todo era parado. Y su cara era bien fea, ¿no? Y con palo. Y una vez le dieron uno por acá, le sentamos. Ya. Y yo estaba con el machete, ¿no? Y bueno, un poquito por ahí algo Dios nos acompañó, creo, para no... Para no meterle el machete. Si no, le mataron. Claro. Entonces, en ese... Ya calmamos nosotros, vamos a ver más. Ya con él nos sentamos abajo. Y poquito a poquito se quedó ahí reinchando, hasta que comenzó a decir, no, no, no me hagan daño. Ya. Yo soy de esta vida, no soy de la otra vida. Pero nosotros, ¿por qué sales? ¿Por qué sales a molestar a la gente? No, que yo tengo esto que cumplir. Y poquito a poquito, poquito a poquito, se convirtió en una persona y llegamos a conocerlo. ¿Quién era? Ah, ¿y era un poblador de por acá? Era un poblador de la parte de arriba. Ah, ¿ya también en la zona de arriba? Sí, arriba, recuerda que el ganado que estaba subiendo, eso va a la parte de arriba, en esa quebrada de arriba del cerro, hay un pueblito donde viven ganaderos. Y esas personas de la parte de ahí... ¿Y todavía está vivo? Todavía está vivo. Ahora ya por ahí los veo, se ha vuelto borrachito. Muchos tragos, toma. Pero, o sea, era como una maldición, supuestamente, que lo que él tenía. De repente habré cometido algo grave con su familia. ¿Ustedes suponen eso? ¿Él no dijo nada? Él no dijo nada. Sólo me dijo que no la hagan daño, no, porque, bueno, ya tenía sus... Estaba pagando como una penitencia. Como una penitencia, han cometido sus pecados. ¿Puedes retroceder un poco, Carlitos, para ver un poco el área, por favor, retroceda un poco para ver el área por donde es que este ser se ha caminado y por donde ellos lo han interceptado? Como pueden ver ustedes, esta zona es súper compleja para caminar, es muy angosta, muy angosta, por favor, la luz por acá. Este, es una zona muy angosta, acá está la sequía, el canal por donde pasa el agua. Canal Mojo. Y este ser, supuestamente, ha venido y ha cruzado por acá y acá ha sido interceptado por, no, por acá ha venido y acá ha sido interceptado por los señores. Entonces, luego de ese encuentro con esa persona, ¿qué pasó? ¿Qué cosa le decía él? Porque, o sea, es algo increíble. Imagínate, otra persona le da un paro cardíaco, ¿no? Sí, pero el detalle está que el señor Florentino, como era más de edad, él ya tenía ya nociones de algo sobre eso. O sea, ya sabía el mito. Claro, y entonces, después, cuando pasó ya la persona que lo enfocamos, llegó a conocer, se levantó, ya nosotros ya prácticamente le largamos, que se retire, que no vuelva otra vez, porque la otra próxima vez puede ser algo grave. Claro. Aquí estamos, se llama, al borde del canal del regadío llamado Mojo, el señor allá tiene su toma y tenía su maíz así. Ajá. Y yo, yo de allá arriesgo mi chacra, me vine por acá y para ver mi agua, para abrir por allá también, para regar. Ajá. Y aquí nos encontramos. O sea, cuando esa persona se convirtió de nuevo en humano, supongo que estaba sin ropa, estaba calato, ¿no? Sí, sí. Porque siendo como, ¿no? Obvio. Y así calato se ha regresado a su pueblo. Como estaba oscurito. Claro. Aquí en tarde o doce a la noche, ¿quién pasa por aquí? Solamente los animales, ¿no? Y el animal que yo tenía, mi perrito, él no paraba de ladera, huyaba. Claro. Asustado, pues. Increíble. ¿Cuánto tiempo ha durado desde que ustedes lo interceptaron hasta que se convirtió de nuevo en humano? Por lo menos media hora. Bastante tiempo han estado acá. Bastante tiempo han estado acá, porque están con un palo de un garrote de tamaño, porque... O sea, le llegaron a meter uno en la pierna para que caiga. Para sentarlo, pues. Pero, bueno, yo supongo que en este caso, esa persona solo deambulaba, ¿no? No le hacía daño a nadie. Solo deambulaba por alrededor de las chacras, ¿no? Según dice que esas personas se transforman y salen a asustar a otras personas, porque es el pecado que tiene que salir, dice, para que pague. A otras personas distraídas lo encuentran y lo puede pasar. Por ejemplo, de improviso te encuentran, ¿qué haces? La persona se puede caer, se puede desmayar del susto, ¿no? Y ahí es donde ellos creo que le dan puntos o algo para que... o sea, le dan cuantas veces tiene que salir y eso creo que ya va pagando sus pecados. Esa es la creencia de la zona. La creencia de la zona. Bueno, pues, amigos, increíble. Todas las historias que encierran estos pueblos, ¿no? Alejados. Y no estamos muy lejos de Lima, este, Oluna. O sea, aquí... De 150 y 200 kilómetros. Algo así es, algo así. Entonces, miren, tan cerca de la ciudad y todas las cosas que pasan, todas las historias que encierran estos pueblos, ¿no? A pesar de que no están muy alejados de la ciudad. Así que podemos... Bueno, gracias, Don Aldo, por contarnos esta historia. Y ha sido una historia muy interesante, así que les invito a que dejen sus comentarios, qué piensan. Yo les voy a preguntar unas cosas más para... para... para los miembros, ¿no? Para la zona de miembros, para que tengan un poco más de detalle. Así que, nada, suscríbanse al canal. Gracias, Carlos Mosco. Sigan a Carlitos Mosco en su Instagram. Y pronto les traeremos más sorpresas y más historias. Gracias, Don Aldo. Bueno, acá estamos en la... En la puerta de la casa del amigo de Don Aldo, con el que vieron a este ser extraño. Vamos a intentar buscar a ver si está. Si no, ya caballero, nos vamos, ¿no? No... No... Gracias por ver el video.